Y familiares de Alex, el joven de 16 años de edad que fue asesinado por un aparente error por la policía municipal en el estado de Oaxaca, llevaron su féretro hasta una cancha de fútbol para que pudiera anotar su último gol. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi papá? Hola papá, quiero ver a mi bebé, quiero ver a mi niño, mi chander, mi papi, como te encuentro mi amor, mi chander, ay mi niño, ay papito lindo, porque me llaman. Decenas de motociclistas llegaron a despedir a su amigo Alexander Martínez El Chander, como todos lo conocían en la comunidad de Vicente Camalote, en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Un adolescente de 16 años que amaba las motos y soñaba con ser un jugador profesional de fútbol. La versión de Carlos, uno de sus amigos motociclistas, quien también resultó herido la noche del martes, aclara un poco más la participación de los policías municipales en el ataque en el que murió Alexander. De acuerdo con lo que Carlos le contó a su padre con quien Imagen Noticias platicó, él, Alexander y otros amigos estaban cargando gasolina y comprando refrescos. Al salir, los nueve jóvenes, cada uno en una motocicleta, se toparon con un retén de policías municipales. Un oficial disparó al aire y les gritó que se detuvieran. Los jóvenes se espantaron y decidieron acelerar. Carlos dijo que él iba delante de Alexander, quien se había quedado atrás del grupo. Los policías siguieron disparando y una bala impactó en la cabeza de Alexander, quien cayó al suelo inmediatamente. Carlos solo escuchaba los balazos atrás de él, así que aceleró. Metros más adelante, la moto cayó en un bach y Carlos salió volando. No traía casco, por eso resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital. ¿Por qué ese policía que está encerrado? No nada más tiene que ser él, tiene que ser toda esa patrulla de pendejos. Son una porquería. Y si no hay justicia, todo el pueblo lo va a hacer. Esta tarde, tanto los amigos motociclistas como los amigos futbolistas de Alexander, llevaron su féretro a la cancha que está frente a su casa. Ahí sus amigos hicieron que Alexander cobrara su último penal. ¡Chá Hit encontrar conmlungo! ¡Chá hito! ¡Chá hito! ¡Chá shàn! Después de levantar en hombros el féretro, lo subieron a una camioneta para partir hacia el panteón, donde fue enterrado. ¡Dice! ¡Ruso de Pantel! ¡Ruso de Pantel! Los familiares pidieron que se hiciera justicia por la muerte de este chico. El gobierno de Oaxaca emitió un comunicado en el que expresaba los siguientes puntos. Varios jóvenes en motocicleta evadieron el retén sanitario. Uno de los motociclistas chocó contra una patrulla. El motociclista detenido asegura que la escopeta se disparó al caer al suelo. El policía municipal que asesinó a Alexander está detenido. El joven resultó herido al caer de una motocicleta, no por un disparo de arma de fuego. Esa es la visión de esta historia que tiene el gobierno del estado de Oaxaca. Los compañeros de fútbol de Alexander también le rindieron este homenaje. Alexander, tu equipo de tercera edición por académicos. Te recordaremos como lo que fuiste. Un gran joven. Un excelente jugador. Un estudiante pintar. Un maravilloso hijo. Y principalmente... Un gran ser humano. Cumpliste uno de tus grandes sueños. ¿Qué fue jugar fútbol en el que te hiciste? Y lo lograste. Todos los que te conocimos... Estaremos orgullosos. Me he pedido a un gran amigo dentro de la familia UGM. Que yo le refuerzo a tu mamá y a mi familia. Y que se sienta orgullosa de lo que fuiste. Descansen, pachame.